Bien, vamos ahora a ver la misma molécula, la molécula del cloro de hidrógeno, pero ahora vista desde la perspectiva de la teoría del enlace de valencia. Va a ser también muy sencillita porque la molécula es sencilla. Ya tenemos la estructura de Lewis, tenemos un átomo de hidrógeno, tenemos un enlace simple, un enlace sigma, con el cloro, al cual le hemos situado tres pares solitarios. Bien, esto mismo debemos obtener con la teoría del enlace de valencia. Para ver la teoría del enlace de valencia necesito las configuraciones electrónicas. Para el cloro ya sabemos cuál es, 3s2, 3, perdón, 3p5, vamos a borrarlo bien, aquí, ahí está, 3s2, 3p5, pero ahora vamos a hacer algo diferente a lo que hemos hecho antes, porque para hacer la estructura de Lewis hace un momento solamente necesitaba el número total de electrones de valencia del cloro. Pero ahora voy a diferenciar estos cinco electrones en los tres orbitales p, es decir, vamos a hacerlo, tengo el orbital s del nivel 2 que está completo con dos electrones, pero ahora tengo, sigo teniendo, como siempre, tres orbitales p. Vamos a llamarle 3px, 3pi y 3pz. Y ahora vamos a poner los cinco electrones. Los tres orbitales son exactamente iguales. Por tanto, ahora vamos a diferenciarlos. Puedes poner los electrones donde tú quieras. Yo, por comodidad, pues mira, voy a poner dos aquí, de manera que el x voy a suponer que está lleno, al y también le voy a poner dos, y al zeta, pues dos y dos, me falta uno. Este orbital zeta, pues para mí, está incompleto. El orbital le falta un electrón que tengo que pensar quién se lo va a aportar. Pues el hidrógeno. El hidrógeno, su configuración electrónica es 1s1. Luego, ahora veo que, según lo que me dice la teoría del enlace de Valencia, para que se produzca el enlace, ¿qué necesito? Pues necesito orbitales que estén semillenos. Tengo aquí, para el hidrógeno, un electrón en el orbital s del nivel 1, y para el cloro, también dispone de un orbital p con un electrón en ese orbital. Luego, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer, vamos a ponerlo otra vez, el cloro y el hidrógeno. Tendremos el 3s2, este está lleno, no me interesa, 3px2 también está lleno, 3pi2 también está lleno, y el que me permite formar el enlace es este. Este uno de los orbitales p, como digo, yo lo he llamado zeta, puede ser el x, el y, el z, cualquiera, pero tiene que ser un orbital que tenga un solo electrón. Este electrón del orbital p va a ser quien se una con el electrón también desapareado del hidrógeno, del átomo de hidrógeno. Luego aquí, entre estos dos, se forma el enlace simple, enlace sigma, por compartición, como decimos, del electrón p, del orbital p del cloro, con el electrón del orbital 1s del hidrógeno. Si hacemos la estructura, únicamente podemos poner estos dos átomos en una línea, este enlace es este de aquí, dos electrones apareados, y tenemos estos dos, estos dos, estos dos, los dos electrones del orbital s, los dos electrones del p sub x, y los dos electrones del p sub i, hacen los seis electrones que no forman enlace, o los tres pares solitarios que tenía y que me habían salido en la estructura de Lewis anterior. Como ves, esta es molécula muy sencilla porque únicamente tiene dos átomos. Cualquier duda, abajo en los comentarios, así que venga, al lío. Gracias. Gracias.